Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, se confirma una vez más la fecha del 17 de agosto ¿Qué novedades tendremos? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal Aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer Además, no olvides suscribirte activando la campanita Supercell publicó una nueva imagen que la verdad hace mucha referencia al concierto de la banda Bad Randoms Ahí vemos que o bien están celebrando o bien ya se encuentran en el concierto Ems, Vivi, Spike se encuentran muy 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 alegres en comparación a Edgar No es el alma de la fiesta, pero bueno, ahí está, ahí está el hombre Spike está muy feliz chicos con los boletos en la mano Y Ems y Vivi tomándose un selfie quitándose la mascarilla Recordando que el día de hoy por fin se da inicio al desafío por la skin de Vicious Vivi Así que para cualquiera que aún no lo juega, pues le deseo muchísima suerte Y obviamente para los que ganaron ya no les deseo buena suerte Sino que si ganaron comenten abajo que composiciones fueron claves para ganar Y que todo el mundo sepa que composiciones son las correctas Otra cosa muy interesante es que la música de fondo en el lobby ha cambiado Y ahora tenemos la música de la banda favorita de Spike, Bad Randoms Así que vamos a hablar un poco de los Bad Randoms Ya que justamente vamos a escuchar un poco de la intro que está muy 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 buena ¡Gracias! 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 10 puntos para Supercell por crear una intro especialmente para los Bad Randoms Es la primera vez que hacen esto y la verdad se escucha muy muy bien Sobre todo la parte donde dice ¡Hey! 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 ¡BROMSTALLS! No me esperaba que Supercell trajera una intro para la banda pero poco a poco están añadiendo algunos detalles que terminan siendo relevantes y hasta perdurables en el tiempo porque no solo hace que recordemos una temporada más sino que cosas como estas hacen que el juego se convierta en algo especial más allá de los nuevos modos y nuevas skins que traen usualmente Comenta si te gustó la música y el color de fondo Esto demuestra que a Supercell le gusta que los detalles estén muy bien trabajados y si se debe añadir hasta una nueva música en el lobby lo hacen como lo han hecho muchas veces Ahora, como mencioné al inicio pasaremos a hablar de la imagen que publicó Brawl Stars más allá de las cosas nuevas que ha llegado el día de hoy al juego donde hubo una cosa que me llamó demasiado la atención Una imagen muy bonita, una imagen que pinta a los Brawlers como unos verdaderos amantes de la música punk o rock punk Bueno, hay tantos subgéneros del punk eh Pero la imagen se ve muy hermosa chicos, muy detallada, muy bien trabajada Solo que en esa imagen chicos se consigue ver que en la mano de Spike como dije al inicio está sosteniendo dos boletos o tickets para presenciar la presentación oficial de la banda Bad Randoms Da la sensación que los Brawlers ahí están presentes en la fila de ingreso Ahí Spike está como que mostrando los boletos muy 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 feliz Recordando que Supercell ya hace unos días mostró el mismo ticket para el ingreso al concierto de la banda Bad Randoms Como estamos viendo en pantalla Mostrando la fecha 17 Que probablemente ese día esté llegando con alguna novedad para Brawl Stars Entonces esto confirma que el 17 estaría llegando algo que por ahora no sabemos Pero toda fecha que Brawl Stars muestre termina significando algo muy importante ¿Qué sucederá chicos? ¿Qué sucederá el día 17? ¿Será que tendremos alguna revelación de alguna cosa? Quizás sea una Brawl Talk o algún cambio extra para finalizar correctamente la temporada Comenta que puede ser para ti el día 17 Ahora, especulemos un poco de lo que podría llegar en ese día 17 Ya que tenemos unas teorías muy fuertes Primero, es que podría tratarse de una Brawl Talk Mucha gente está conversando que podría tratarse de una Brawl Talk Así que mucha gente piensa que podría tratarse de eso Pero para serles sinceros, dudo mucho que se trate de una Brawl Talk No podría asegurar que se trate de eso Ahora, mi otra teoría es que podría tratarse de alguna animación para la banda Bad Randoms Porque la fecha está dentro del ticket Así que pienso que se trataría de un nuevo show Lo que sí pienso que podría hacer Lo que podría hacer y que justamente en un video lo dije Lo dejaré ahí arriba para que lo vayas a checar Es que justamente se trataría de la presentación oficial de las skins de la banda Bad Randoms en la tienda Algo así como se presentó la Master League ¿Correcto? Algo así parecido Así que si no te queda muy claro Si no te queda muy claro Puedes pasarte al video que acabo de fijar ahí arriba Para que te enteres mejor acerca de la imagen de Colette Donde justamente aparece un ticket Colette con una fecha de 17 de Agosto Donde prácticamente estamos a 4 días para que se haga realidad ese lanzamiento Entonces después del lanzamiento de esta nueva imagen Pues sería el nuevo evento que vamos a tener Probablemente sea el show principal de la banda Recordando chicos que aún falta lanzar algunas skins para cerrar la temporada con todo ya entregado Así que si nos ponemos a especular un poco más Podría decir con seguridad que esa fecha no creo que se trate de una nueva Brawl Talk Creo que Supercell tardaría un poco más para traernos las nuevas novedades para la próxima temporada Comenta si ya estás con muchas ganas de lo que llegará en la próxima temporada En lo particular ya quiero que llegue la próxima actualización Por sobre todo el gran cambio que sufrió la radio Y sin duda creo que a todos los ha dejado muy 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 pensativos Si en realidad es un cambio o es lo que fue la radio anteriormente Porque siendo sinceros ya casi 3 meses sin actualización Sin nada relevante Así que solo queda esperar un poco más Pero recordando que el 17 tendremos algo muy importante en el juego Y bueno gente espero te haya gustado el video Comenta que tal te fue en el desafío de Piscius BB ¿Qué crees realmente que suceda el 17? No olvides dejar tu panzer like y suscribirte Y ya nos estamos viendo en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!